A ver, lo que yo le recomendaría a un joven profesional, a alguien que está empezando a estudiar Derecho, promediando su carrera, es que sepan que el ejercicio de la profesión de abogado es muy creativa. Yo siempre cuento la misma anécdota, una vez me crucé con una compañía en la facultad, las dos veníamos de la misma escuela técnica y me dijo, al final elegimos la profesión menos creativa del mundo. Y les puedo decir que no podría estar más en desacuerdo con eso. Nuestra profesión es buscar soluciones creativas que ayuden a nuestros clientes todo el tiempo, todo el tiempo. Tenemos que pensar fuera de la caja soluciones que puedan ayudar a hacer el bien, tanto en lo que es el ejercicio tradicional de la profesión como en lo que, por ejemplo, yo me estoy dedicando ahora, que llegué después de haber recorrido y probado muchos trabajos y muchas instancias de la profesión, función pública, función judicial, corporación, trabajo en estudio, trabajo independiente. Entonces, es una profesión que es muy versátil y creo que realmente está la posibilidad siempre de encontrar la forma de ejercerla de la manera que más satisfacción nos dé. Y no necesariamente es la misma en todas las instancias de la vida. Y hoy es muy flexible y yo les recomiendo probar para saber qué les gusta y qué no, qué los hace felices y qué no, porque es a lo que uno dedica muchas horas por día y realmente nos tiene que generar satisfacción. Hoy por hoy, en lo personal, a mí me gusta emprender. Siempre emprendí cosas relacionadas con el mundo del derecho. Hoy estoy con LegalCheck y me encanta y lo quiero seguir haciendo durante mucho tiempo más. Y el día de mañana quizás se me ocurra alguna otra cosa. Insisto en que hay que probar para saber qué nos gusta y qué no y que siempre la felicidad y la satisfacción esté al tope de lo que decidamos hacer. Si algo no nos está resultando, no nos hace felices, bueno, quizás no es que nos hayamos equivocado de carrera, es que estamos trabajando en el lugar incorrecto. Y es una profesión muy versátil y cada vez lo es más. Entonces yo invito a que prueben, a que le dediquen un tiempo también a los distintos trabajos que le den oportunidad. Con un mes a veces no alcanza para saber si algo nos gusta o no. Hay mucha rotación en los jóvenes profesionales, entonces hay que dedicarle un tiempo a cada cosa que uno decide hacer. Pero que no se olviden que esta es una profesión que tiene mucha creatividad y que pensando fuera de la caja surgen las mejores soluciones para los problemas de la gente, que es a donde creo que tenemos que apuntar. ¡Gracias!